bienvenido a un nuevo vídeo divulgativo de bicheando.net hoy te vamos a mostrar una por una todas las especies de serpientes que hay presentes en la península ibérica y es que aunque en la península ibérica sólo contamos con 14 de las más de 3.000 especies aproximadamente que hay en el mundo todas ellas son importantísimas en nuestros campos y son además un patrimonio natural para disfrutar y conservar aunque te parezcan pocas has de saber que españa es uno de los tres países con mayor riqueza ofidia de toda europa así que sin más preámbulos empecemos este escamoso viaje a ras de suelo y vamos ya con las 14 especies de serpientes ibéricas que conforman nuestras 11 culebras y 3 víboras culebra de agua viperina natrix maura esta serpiente sin duda la más común pues desde la costa nubense hasta los pirineos se la puede encontrar en un sin fin de hábitats húmedos ríos lagunas y charcas sus hábitats preferidos es diurna y nocturna indistintamente según la climatología se lo permite y principalmente se alimenta de anfibios y sus larvas de peces y ocasionalmente de algún roedor o mustélido pequeño una culebra pequeña amarronada o grisácea y si te fijas con un patrón en cuadrados discontinuos que a veces esbozan un zig zag parecido al de las víboras de hecho por este patrón y sobre todo como puedes ver por su comportamiento defensivo en el que se hace pasar por una serpiente peligrosa triangulando la cabeza y lanzando cabezazos se la llama culebra viperina culebra de collar ibérica o mediterránea natrix astrecto fora es la hermana mayor de la culebra de agua que hemos visto anteriormente y si bien gusta de zonas húmedas no es tan acuática como esta primera es común en la franja mediterránea pero sobre todo es común en el norte peninsular es una culebra más observable a última hora que gusta de humedad como decíamos y que se alimenta casi exclusivamente de anfibios verdosa azulada a veces amarronada otras anaranjada grande potente y sobre todo con esos ojos tan rojos y tan característicos y ese collar que tienen las crees o los juveniles la hace muy 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 distinguible de cualquier otra especie de la península ibérica ni que decir tiene que es una culebra tan inofensiva que ni tira a morder vamos ahora con las culebras lisas culebra lisa meridional coronela giróndica esta es una serpiente de tamaño mediano y cuerpo bastante alargado tiene además la cabeza pequeña y la cola relativamente corta lo que a veces la puede confundir junto a la lisa europea con la víbora pero si te fijas tiene una gran mancha oscura en forma de u que atraviesa los ojos a modo de antifaz esta u y esta antifaz son inconfundibles para la especie habita muchos tipos de parajes además desde bosques mediterráneos y campos de cultivo hasta zonas de montaña casi siempre está ligada a pedreras lindes o zonas con muros o construcciones culebra lisa europea coronela austríaca es una culebra muy parecida a la anterior en coloración y tamaño si bien esta es un poco más robusta y menos alargada que la otra en su caso la antifaz además nunca está presente entre los ojos y esta es una de las características que la puede hacer diferenciar de la lisa meridional se encuentra además en general en sierras y montañas al contrario que la meridional que gusta de zonas más bajas y secas dicho esto en la costa atlántica se la puede observar incluso a pie de playa y por último y esto poca gente lo sabe posee glándulas de veneno pero no puede inocularlo ya que su dentición ha evolucionado hasta cerrar los canales conductivos del veneno totalmente inofensiva por lo tanto culebra de escalera zamenis escalaris la culebra de escalera es la serpiente del centro peninsular por antonomasia una serpiente grande pesada de cuerpo robusto y con un peculiar morro agudo que le permite excavar y adentrarse en huecos y madrigueras para cazar o crearse un cobijo es de hecho la más común en españa junto a la culebra de agua y la más urbana pudiendo incluso encontrarse ejemplares hoy en día núcleos urbanos tan grandes como la ciudad de madrid su coloración es muy distinta entre ejemplares juveniles y adultos los juveniles o subadultos presentan un diseño de manchas negras a lo largo de su espalda en forma de h de ahí que se asemeje a una escalera de mano los adultos suelen perder esos peldaños quedando dos líneas o dos franjas oscuras que recorren todo el dorso la culebra bastarda malpolomons pesolanus sin duda una de las culebras con mayor carácter belleza y porte que tenemos diurna grande alargada cazadora activa territorial agresiva los ejemplares machos adultos pueden alcanzar hasta los dos metros si bien lo normal es que estén en metro y medio metro ochenta una serpiente además que come de todo desde gazapos pasando por aves y roedores hasta otras serpientes o víboras incluso de su misma especie si se tercian es una de las llamadas culebras venenosas pues tiene dientes que canalizan el veneno en la parte posterior de la boca su veneno además de ser inofensivo para el ser humano se inocula por masticación por lo que con un simple mordisco sólo nos aportará un buen susto y poco más la culebra de herradura hemorrois hipocrepis la serpiente del sur una serpiente oscura y muy alargada típica de la mitad sur peninsular como decíamos y sobre todo de la franja mediterránea andaluza fácilmente distinguible por esas manchas circulares y oscuras que recorren su dorso además tiene una mancha en forma de herradura en la nuca que le da su nombre aunque es mucho más fácil fijarse en los ocelos para identificarla como decimos de las culebras más verticales y ágiles que tenemos no duda en subir a ciertas alturas para asolearse algo que le encanta o buscar alimento los roedores las lagartijas y pequeñas aves forman parte de su dieta casi inexclusiva culebra de cogulla macro proto de hombre bis ofidio raro subterráneo de suelos arenosos quizá el ofidio menos abundante de la península o quizá al menos estudiado de cabeza relativamente corta estrecha deprimida y con un hocico especialmente fuerte que le sirve para excavar en la tierra no medirá más de 40 centímetros en estado adulto por lo que es una culebra que pasa bastante desapercibida la mancha en forma de v los ojitos pequeños y ese collar oscuro son los mejores indicadores para identificar esta especie tan rara y tan peculiar la culebra verde amarilla y herophis viridiflavus una especie larga potente y bellísima por desgracia no muy abundante y con una limitada distribución en el noroeste de la península ibérica si bien en otros países mediterráneos es bastante común ocupa los valles de las zonas más altas del pirineo en general es otra cazadora nata una serpiente ofiófaga que se alimenta de pequeños roedores lagartos y lagartijas si bien como decimos en su dieta entran perfectamente otras serpientes y víboras la preciosa coloración de los juveniles da siempre paso a un esplendoroso patrón verde y amarillo en los adultos un color que le da a su nombre común bellísima esta serpiente culebra de sculapio zamenis longisimus esta es la famosa culebra de la vara de sculapio y es otra serpiente que podemos disfrutar en la península si bien rara es una culebra de gran tamaño dorada olivácea esbelta y puede alcanzar fácilmente el metro ochenta metro noventa de longitud no duda en escalar árboles o otras construcciones para depredar sobre roedores aves sus huevos u otros reptiles incluso se la ha visto comer otras serpientes se distribuye por el sur de europa occidental y oriental y en la península ibérica como decimos ocupa un rango mínimo en los pirineos y alguna zona concreta de cantabria oriental país vasco aragón culebra de collar helvética natrix helvética recientemente citada en el valle de arán ha pasado a convertirse en el último fideo de nuestras serpientes ibéricas de hecho también se la ha encontrado en otros territorios fronterizos con europa como país vasco navarra muy similar a la culebra de collar ibérica en todos los aspectos quizá destacar que para diferenciarlas podemos fijarnos en los ojos si son rojos pertenecen a la culebra de collar ibérica si son oscuros a la helvética o europea víbora deseo ane o cantábrica y pira se van a ello es una víbora esta de talla mediana en comparación con las otras especies europeas se distribuye por el norte peninsular desde los pirineos oscenses hasta galicia pasando por toda la cornisa cantábrica y subcantábrica presenta un hocico redondeado y sin el morro levantado característica que la distingue de las otras dos especies de víboras que cuentan con el morro un poco o muy levantado es una víbora además pequeña y alargada respecto a las otras y en general su talla media es de unos 35 o 40 centímetros es una especie muy polimórfica con una variación cromática notable que puede ir del gris claro al marrón al rojo al naranja al negro y presentar incluso bandas dorsales o melanismo con cierta frecuencia víbora o cicuda vipera al atastei es la víbora con un rango de distribución más amplio pues abarca todo el territorio peninsular a excepción del extremo norte y los pirineos recibe su nombre por la protuberancia o cuerno que presenta en la punta del hocico una característica que nos ayuda a muchos de nosotros a identificarlas respecto a otras víboras su coloración no es muy distinta entre las distintas zonas siendo por regla general serpientes de tonos parrones o grises neutros presenta además el zig zag más claro y característico de estos ofidios midi pesa algo más que la víbora cantábrica pero no suele superar los 50 centímetros de longitud total en edad adulta impresionante animal víbora áspis vípera áspis la víbora del pirineo por antonomasia la más grande la más venenosa de las tres especies si bien y esto hay que dejarlo claro menos del 0,5 por ciento de las mordeduras de las víboras ibéricas son mortales esta víbora además de los pirineos también se distribuye por la rioja por álava soria y por incluso burgos y hay zonas en las que convive con las otras dos especies de colores más o menos neutros y unas pequeñas teclas o comas que salen de su línea dorsal suelen presentar colores como decíamos que van desde el marrón al gris claro el gris oscuro los adultos tienen una longitud total de entre 50 y 60 centímetros y ya hemos terminado en resumen tener estas 14 especies de culebras ibéricas en nuestros ecosistemas es un gran tesoro la verdad por desgracia todas están amenazadas bien por causas como atropellos fuegos intencionados destrucción de hábitats pisadas o palos injustificados o bien por la falta de un mayor conocimiento de las mismas siempre han sido catalogadas como bichos peligrosos cuando en realidad son animales que nada quieren saber de su mayor depredador el ser humano y por supuesto son casi inofensivas a nivel letal muchas gracias por tu tiempo y no dudes en comentar este vídeo si te apetece y por supuesto compartirlo y que sepas que puedes apoyar este proyecto de una forma muy sencilla y es suscribiéndote a nuestro canal de youtube o siguiéndonos en redes sociales gracias de verdad herpetos saludos